Buenas y bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Kitchen with Stars o lo que es lo mismo, Cocina con Estrellas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas bolitas de coco. El primer paso para esta receta es lavar... El primer paso para hacer estas bolitas de coco es... Echar leche condensada, una lata de leche condensada... En un bol. Y dos bolsas de coco rallado. Una vez que lo tengáis echado en un bol... Lo que tenéis que hacer es mezclarlo bien. Bueno, pues cuando tengáis la masa lo que es una cosa así, lo que tenéis que hacer es meterla en la nevera... Mientras se enfría lo que es la masa de las bolitas de coco, vamos a preparar la cobertura. Vais a añadir en un cazo 50 gramos de mantequilla... Una tableta entera de 200 gramos de chocolate... Chocolate puro... Y un brick de 200 gramos. Bueno... Y una vez que lo tengáis en el cazo... Vais a irlo removiendo a fuego... Suave... Hasta que esté todo... Desecho... Desecho... Bueno... Pues tenéis que ir removiendo... Hasta que... Se haya deshecho por completo el chocolate... Y os quede... Una textura... Más o menos... Así... Y una vez que lo tengáis... Todo... Disuelto... Todo fundido... Tenéis que dejarlo... Una vez que tengáis la masa fría... Vais a ir formando bolitas... ¿Vale? Ni pequeñas... Ni grandes... ¿Vale? Pues una vez que tengáis... Lo que son formadas... Lo que son las bolitas de coco... Vais a coger... Palitos de piruleta... O pajitas... Que no sean flexibles... Las vais a ir mojando... En lo que es... El chocolate fundido... Y las vais a ir clavando... En las bolitas... Del��릴... Que no sean... Solo... Que no sean flores... Caliente... Tamp PLAYING... A la mesa... Tamp Y una vez que tengáis lo que son los palitos insertados en las bolitas, tenéis que volverlo a meter en la nevera unos 10-15 minutos para que el chocolate solidifique. Una vez que esté frío el chocolate, lo que tenéis es que irlas bañando en la cobertura de chocolate. Y espolvorear un poquito de coco rallado por encima. Y así os quedaría terminada lo que son las bolitas de coco. Ya sabéis, darle like, like, like al vídeo y suscribiros al canal. Podéis seguirme en mi red social Facebook y en mi red social Instagram. ¡Hasta próximos vídeos y que aproveche! ¡Suscríbete! ¡Que no oigo! Buenas y bienvenidos de nuevo al canal. Y bienvenidos a Kitchen with the Stars o lo que es lo mismo Cocina con Estrellas. En el vídeo de hoy os traigo cómo hacer estas bolitas de coco. ¡ respecting los próximos videos! ¡Suscríbete!